¡Obe! 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 ¡Idiotas! Tu chucho no puede mearse en la acera. Prince, no hagas caso al viejo. Parece una bota peluda con ojos. La calefacción no funciona. ¿Le echas un vistazo? Usad una manzana. ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Para! Vaya panda de inútiles. Por eso he decidido largarme. Para siempre. Acabar con todo no es tan fácil. Tenemos nuevos vecinos en frente de casa. Hemos pensado que tendrías hambre. No, no. Esto sin ti es un desastre. ¿Por qué no intentas pasar página? No te metas en mis asuntos. Nadie debería estar tan solo. Ni siquiera tú. Te echo de menos. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! Todo en esta vida está conectado. Todo. O bien morimos, o elegimos vivir. ¡No! Todo en esta vida está conectado. Todo en esta vida está conectado. ¡Sí! Todo en esta vida está conectado. ¡ yağ flopa!